hoy vamos a coser nuestro bikini vamos a doblar nuestras tiras le vamos a hacer una pequeña ojaladita lo vamos a dejar son las que vamos a amarrar en la parte de atrás y en la parte de arriba son cuatro tiras las dos más largas son para la parte trasera y las dos más cortas para la parte de arriba la doblamos por el revés que el derecho nos quede por dentro y vamos a pasarle una costura a un centímetro a nuestras cuatro tiras a la hora de coser lo que viene siendo nuestra licra jalen un poquito para que no se nos rompa el hilo solo se nos va a ir estirando pero de todas formas si ustedes jalen o se nos estiran esto es para que a la hora de estirarla no se nos rompa el hilo de otra forma si no lo estiramos una vez jalando nuestra tela se nos puede romper el hilo y ya estirando las llaves si ustedes no les cosen la licra chequen con la aguja no es necesario coser con hilo especial pero si quieren de preferencia un hilo buterman es mejor coser mejor la licra si su maquinador les quiere coser la licra intenten cambiando la aguja o cambiándole moviéndole la tensión porque hay veces que si no nos quieren coser nuestras licras bueno ya tenemos ahora si nuestras tiras las volteamos y las vamos a poner las más cortas las vamos a poner en la parte de arriba de los hombros esta es la miraca vamos a a voltearlas y con las tijeras sacamos las puntas estas nos van a quedar aquí vamos a hacer un pequeño patolito o un surcidito para que no nos quede muy ancho y la ponemos en el puro medio esto es para que no nos quede muy anchota en la parte de aquí del tirante que no nos quede muy ancho nuestro traje de baile aquí tenemos la otra hacemos un patol y la ponemos en el otro parque del hombro aquí tenemos nuestras dos ok ya tenemos entonces ya montamos los aspirantes de los costados los de los hombros ahora lo que vamos a hacer es forrar nuestro top del bikini ponemos la otra pieza encima encima y vamos a coser nuestro escote y nuestra cisa tratando de no agarrar lo que viene siendo nuestro tirante vamos a coserlo a un centímetro sin agarrar nuestro tirante y respetando el escote que viene siendo en este caso como escote para nosotros ya cosemos nuestro escote vamos a coser ahora el hombro donde está nuestro tirante aquí hay que darle un remate vamos a rematar para que no se nos caiga nuestro tirante que no se nos suelte porque con una costura se nos puede soltar y cosemos nuestra cisa vamos cosiendo la cisa igual cosan hasta donde llega nuestro tirante nuestro tirante y hacemos cosemos ahora la parte del costado donde va la tira y haciendo un remate también ya tenemos forrado todo nuestro bikini vamos a hacer cortaditas en todo el contorno de la cisa esto es para que voltee bien nuestro traje de baño nuestro bikini porque si no lo va a voltear bien por todo el escote las cortaditas van todo alrededor de nuestro escote de nuestra cisa donde hay curvas tenemos que hacer cortaditas para que volteen bien aquí están sobre todo en el escote porque hay piquito este pico de la parte del escote corazón listo ahora si lo volteamos ya nos queda forrado nuestro bikini listo ya quedó ya quedó la parte de arriba lo que vamos a hacer ahora es nuestro en la parte de abajo le vamos a poner un elástico la vamos a dejar con un elástico vamos a plancharla y vamos a hacer nuestro bikini aquí tenemos las piezas de nuestro calzoncito de nuestro bikini vamos a poner derecho con derecho en la parte del calzón y vamos a coser los costados a un centímetro cosemos los costados siempre estirando un poco la tela para que no se nos rompa el hilo y cosemos el otro costado ahora lo que vamos a hacer es pasar de la obra a nuestro bikini en la parte de los costados ahora vamos a coser también nuestro puente a un centímetro la parte de abajo de nuestro bikini si ven que les quedó muy ancho en este caso me quedó muy ancho mi puente ahorita le vamos a cortar un poco de una vez para que no nos quede tan ancho en este caso quedó ancho le voy a quitar un centímetro y medio o dos centímetros dependiendo que la parte de atrás quede siempre más amplia que la de adelante bueno ya unimos de los costados pasamos la over tanto a los costados como el puente ya tenemos nuestro calzócito hecho ahora lo que vamos a hacer es pasarle nuestro elástico vamos a meter nuestro elástico por la parte de abajo el derecho nos queda por encima vamos a pasar el over junto con nuestro elástico y lo que vamos a hacer es jalar solo un poco no vamos a jalar mucho para que no quede muy estirado nuestro muy pequeño el orificio de la pierna solamente vamos a estirar un poco para que nos quede un poquito justo y no nos estresó el suelo nos quedó la pierna vamos a verla y aquí ya nos quedó bien es un poquito solamente lo que estiré no es para que nos quede todo sucido sino que es nada más para que nos dé una forma aquí está ya hacemos lo mismo del otro lado bueno ahora vamos a hacer la parte de arriba este lo hicimos con elástico de un centímetro de ancho ahora vamos a hacer la parte de arriba y del bikini con uno más ancho de dos centímetros yo no tengo en este caso voy a cortar uno un poquito más ancho que tengo no es muy recomendable hacer eso es preferible que compren el elástico de la medida que van a hacer pero porque no tenemos pues lo voy a dejar de esta medida y por la parte donde trocé vamos a pegar vamos a hacer ahora la parte de la blusa por el revés el revés es donde quedaron nuestras costuras aquí ya tenemos nuestro revés al principio no lo jalamos para que nos agarre bien lo jalamos bien este si lo podemos surcir un poquito más sobre todo si es para una adolescente una persona que ya tiene gusto si es muy recomendable que jalen para que les quede su cindilla este si nos debe de quedar un poco de surcido ahí está para doblar bueno y ahora vamos a montar nuestra faldita sobre el traje de baño vamos a centrarle la dividimos en cuatro partes mitad y mitad y el centro una vez dividida vamos a pasarle nuestro elástico agarramos agarramos nuestro elástico y hacemos el mismo procedimiento pero ya tenemos nuestra falda y nuestro calzoncito juntos ok nuestra blusita nuestro bikini ya tiene el elástico en la parte de abajo del busto vamos a hacer un doblez y lo que vamos a hacer es jalarlo ya nos quedó listo nuestro top en la parte del busto en la parte del busto le podemos poner algún listoncito le podemos poner alguna hebilla que tengamos yo lo voy a poner de la misma tira le voy a hacer un moño pero de otro color le podemos poner algún lacito así para que se nos vea más coqueto hay que plancharlo bien todas las costuras mucho cuidado para que no se les queme ponganle un trapo para que no se les este chicharre la tela bueno ahora vamos con el bikini vamos a hacer la parte del del de abajo vamos a pasarle una costura igual lo doblamos y le vamos a pasar una costura estirando esto lo vamos a hacer tanto en las piernas en las dos piernas como en la parte de la cintura y le vamos a hacer bajo el la cintura y le vamos a hacer Gracias.